Una medida demasiado rimbombante y drástica, la cual vuelve a mezclar juzgados ordinarios con deporte. A todo esto, el Deportivo perdió por 3-2 ante el Atlético de Madrid y ha caído de la zona UEFA. Esto es Deporte Total. Es lunes, día de tertulia de entrenadores, hoy con Carlos Brizola y Enrique Pampín. Eso será en el segundo bloque. Arrancamos. El Consejo de Administración del Deportivo decidió anoche recurrir a la justicia ordinaria para evitar la disputa de lo que falta del Valencia Deportivo, correspondiente, como saben, a la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey. Recordarán que el comité de competición determinó que el encuentro debería reanudarse a puerta cerrada en Mestalla desde el minuto 44, justo después del gol de David Villa. El Deportivo recurrió luego al Consejo Superior de Deportes, el cual se mostró incompetente. Y en última instancia, hoy mismo, el club ha presentado una solicitud a la Audiencia Nacional. Nuevamente, y después de varios años, el conjunto blanqueazul busca justicia deportiva en los juzgados ordinarios. Objetivo, pues que el Valencia sea el perdedor de la eliminatoria, sino que el partido se juegue a puerta cerrada en otro estadio, no en Mestalla. Desde aquí, mantenemos que el encuentro debe jugarse, bien en Valencia o bien donde sea. El juzgado 2 de lo contencioso administrativo fallará mañana a la 1, un día antes de la reanudación, fijada, recuerden, para el miércoles, desde las 10 en Mestalla, con arbitraje del propio Mejía Dávila. Hay más noticias. Antes, recordamos la derrota del Deportivo en el feudo del Atlético de Madrid. El sábado, en la capital de España, el encuentro dejó mal sabor de boca. 3 Deportivo 2. Justo después de la polémica suspensión en Mestalla, llegó la segunda derrota liguera del Deportivo a domicilio. El debut de Pepe Murcia en el Vicente Calderón resultó indigesto. En la primera parte, el Atlético fue muy superior y, además, se adelantó en el marcador con un tanto medio surrealista de Maxi Rodríguez, que aprovechó la pasividad de la defensa de uniforme verde. 1-0 en el minuto 34. La entrada de Rubén y Arizmendi, al inicio de la segunda parte, dio otro aire al Deportivo. El Canario empató el encuentro con un libre directo, cuyo bote sorprendió a Leo Franco. 1-1 en el minuto 47. Munitis pudo completar luego la remontada. Sin embargo, el Atlético volvió a tomar ventaja. Antonio López limpió las telarañas de la meta de Molina con un saque de falta excepcional. 2-1 en el minuto 54. Dentro del toma y daca, empató Cap de Vila, un exatlético, de cabeza. 2-2 en el minuto 59. Los tres puntos se quedaron en casa merced a la tercera ventaja del Atlético en el partido, la definitiva, el 3-2, marcado en el minuto 81. El Deportivo se cayó de la zona europea al bajar al séptimo lugar. En la jornada de hoy se han roto las negociaciones para el traspaso de Víctor al Liverpool en el mercado invernal. Un mercado que, por cierto, finaliza mañana a las 12 de la noche. Un desacuerdo económico en el finiquito del jugador le mantendrá en Acoruña hasta el 30 de junio, momento en el que quedará libre y podrá fichar por el actual campeón de la Copa de Europa. Juan Carlos Valerón ha sido dado de alta en la clínica Centro en Madrid y ahora le aguardan siete meses de recuperación de la intervención en el ligamento lateral cruzado, en el ligamento cruzado anterior, perdón, de la rodilla izquierda. La plantilla empezó a preparar lo que falta por jugarse de Valencia Deportivo, si es que se juega. Hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta desarrollamos nuestra tertulia de entrenadores, hoy con Carlos Brizola y Enrique Pampín. Hasta ahora. ¡Gracias!